Hola, hoy en esta clase de idioma polaco vamos a hacer repetición de los verbos que conociste antes para llegar a los adjetivos que puedes tener de verdad de la misma estructura semántica. Así que vamos a ver ahora todos estos adjetivos que ves en la pizarra digital y también yo te voy a decir algunas frases, algunas frases que ya conoces perfectamente así que tienes que concentrarte en lo que quiere decir el verbo y aquí vas a ver en esta pizarra un adjetivo que se deriva directamente del verbo. Así que escúchame, por ejemplo, si yo digo ¿No es cierto? Es frase tan básica, ¿te acuerdas de ella? Eso cuesta, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos Perfecto, entonces como ya sabes que Significa eso cuesta, ¿no es cierto? Cuesta Entonces un adjetivo del verbo costar es algo que, bueno, tiene un precio, ¿no es cierto? Entonces en el polaco además lo que tiene el precio es un poco caro Entonces koshtovna significa que algo es de presupuesto más arriba Koshtovna Aquí también ves que puse la figura masculina y femenina para que nos concentramos en el género Y vos ya sabes, ¿no es cierto? Que femenino es muy fácil porque siempre tiene a al final y masculino y griega Podemos tener también neutro, ¿no es cierto? Que era e Pero eso vamos a ver en otra diaporama Así que si yo, por ejemplo, digo ¿Qué significa eso? Obviamente, buenos días No voy a traducir todo porque voy a usar todos los ejemplos Pero para que vos escuches Muy bien, voy a decir, ¿te acuerdas? Lubię comedie romantyczne Lubię comedie romantyczne Romantyczne Lubię filmy w kinie Ale wolę comedie romantyczne w domu Comedie romantyczne Si, aquí ya conocimos agetivo directo Pero podemos ver también en el contexto Que no es solo película objeta Pero también una persona en polaco Perfecto ¿Te acuerdas? Dzieci Y dorosli Hicimos un dialogo donde pudimos comprar unos instrumentos ¿No es cierto? Y allá había guitarra, mikrofon Dla dzieci Y dla dorosłych ¿No es cierto? Por ejemplo, filmy dla dzieci Walt Disney Y filmy dla dorosłych Thriller Science fiction Etc Casino Casino jest dla dorosłych Casino jest dla dorosłych Entonces Dorosły Aquí ves Siempre busca aquí la palabra Que se te conecta con lo que digo Entonces Dorosły ¿No es cierto? Una persona mayor que dieciocho de edad Perfecto Puedo decir Pracuję 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 Na univerzitecie Pracuję V aptece Pracuję V szkole Gdzie pracujesz? ¿Te acuerdas? Muy bien Aquí vemos praco, praco vita. Ajá, praco, praco vita. Quizá la voy a poner de este lado para que tengamos más contraste entre masculino y femenino. Muy bien, entonces vamos a ver otro adjetivo. Por ejemplo, ¿te acuerdas la pregunta? ¿Ile płacen? Przepraszam, ¿ile płacen? Ah, pani płaci 60 złotych. Pua, pua, exacto, puatne, ¿no es cierto? Eso es más para objetos, pero igual genero es masculino. Entonces, puatne y también tenemos, vamos a poner femenino. Entonces, ¿cómo vamos a decir? Pua, puatna. Muy bien, puatne y puatna. Podemos decir también, lubię tę dziewczynę, lubię tę koleżankę, lubię tego kolegę. Lubię, ludzi, lubię, dzieci, lubię moją rodzinę, ¿no es cierto? Entonces, aquí repetí verbo lubić, entonces, lubiana, super, ona es lubiana, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ella es amada, ella es querida. Muy, muy bien. Puedo decir también, ¿te acuerdas? Lubię sport, lubię koszykówkę, lubię xatkówkę, lubię piłkę nożną, sport. U praviam sport, robię coś ze sportu. Sport, entonces, aquí está un poco más difícil, ¿por qué? Porque tenemos este prefixo, w, en idioma polaco, que nos justamente nos da como un aspecto, ¿no es cierto? Que alguien ya está hecho en forma, ¿sí? Que alguien ya tiene este cuerpo deportivo. Entonces, ¿on es wysport, miraki, wysporto, wany, perfecto, wysporto, wany, świetnie. ¿Y te acuerdas cuando yo te estaba preguntando, por ejemplo, lubisz grać na gitarze, lubisz śpiewać, lubisz tańczyć? ¿Casi lo mismo que en español? Mira, aquí en la misma situación tenemos un prefixo y talent. U-talentowane, u-talentowane. ¿Czy jesteś utalentowane? ¿Czy mas talent? ¿Y a quién mas talent? Bueno, perfecto. Vamos, vamos rápido. Bueno, muy bien, ¿te acuerdas la frase cuando tuvimos este diálogo? Płacić, costuje, ile płacę, ile to costuje. Y después alguien decía, nie mam drobnych, nie mam reszty, nie mam drobnych, 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 drobne. ¿Czy ma Pani drobne? Nosotros nos dijimos que eran monedas chiquititas. Pero obviamente, drobne podemos usar también como agetivo. Mira, drobne. On es drobne. ¿Sí? Tiene cuerpo quizás es flacito, quizás es chiquito. Es una persona bastante de estructura. Bastante, podemos decir, no gordito ni normal. Un poquito menos, ok? Drobne. ¿Qto si es drobne? Ajá, on es drobne, ona es drobna. Perfecto. Ahora voy a entonces usar unas palabras que están más conectadas con español. Pero antes de eso me queda solo uno. ¿Te acuerdas cuando yo te digo siempre, después del curso, después de la clase, miwego, weekendu, miwego, ¿no es cierto? Te deseo un buen fin de semana. Entonces, miwa, miwa, y podemos tener obviamente miwe. Yo digo miwego porque ya entramos en otro caso, ¿no es cierto? Dopeuñac, kogo, chego, miwego, ¿no es cierto? El segundo caso. Pero aquí estamos solo en nominativo. Perfecto. Y ahora sí, llegó el tiempo para jugar con nuestras similitudes entre español y idioma polaco. Entonces, muy fácil, energía, on es energizny, on ma dużo energii, on dużo robi, energía, energizny, energizna, muy bien, energizny, perfecto. Vamos a cambiar quizá para femenino. El siguiente, el siguiente, agresia, 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 on es agresyvny, on robi dużo hałasu, hałasu ruido, on robi dużo hałasu, es agresywny, agresywny, vamos a cambiar agresyvna, muy bien, agresyvna, perfecto. Acha, ok. Inteligencia, on es inteligentny, ona es inteligentna, ona dużo czyta, sióżek, on dużo ogląda filmów historycznych, on interesuje se historió, on interesuje se sztukou, naukou, inteligentne. Date cuenta que yo siempre estoy usando las palabras las más simples posibles, ¿no es cierto? Porque todavía estamos en el nivel A1, entonces es muy importante para que vos a veces como abres un poco tu idea, ¿no es cierto? Porque, bueno, por ejemplo, la palabra inteligentine tiene un montón de definiciones, pero bueno, a este nivel no puedo usar todo el vocabulario para poder describirlo. Entonces, por eso hay que a veces conectar un poquito más lejos de la primera idea que apareció en nuestra cabeza. Perfecto. Entonces yo ahora voy a decir, por ejemplo, relax, relax, jestem zrelaksowana, jestem zrelaksowana, muy bien, jestem zrelaksowana, jestem w górach, jestem nad morzem, jestem na wakacjach, jestem zrelaksowana. No, no, es escucha ahora, jestem w mieście, jestem w dużym mieście, jestem zestresowana, chodzę do pracy, chodzę do szkoły, nie mam czasu, nie mam wolnych godzin, jestem zestresowana. Ok, vamos a poner también aquí, zestresowana. Perfecto. Ok, y nos queda solo prosty y skomplikowany. De verdad nosotros conocimos prosty, pero como es el sinónimo, se lo escribió al lado. ¿Te acuerdas? To proste, to proste, to jest proste. Nie, 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 to jest skomplikowane. Escucha aquí, skomplikowane. Entonces, eso es antonimo. Ok, nosotros nos quedamos solo con proste, para que veas, o nie jest proste, ¿no es cierto? Un objeto o una persona, una persona simple, entonces sencilla, puede tener muchos significados, ¿no es cierto? Prosta o proste. Y ona jest racjonalna, ona dużo myśli, ona dużo analizuje, ona nie jest spontaniczna, ona jest racjonalna. Bueno, perfecto. Mira, aquí conociste un montón de adjetivos que de verdad ya conociste antes, gracias a las familias de las palabras, ¿no es cierto? Que la palabra que tiene el mismo raíz, obviamente toma este raíz para transformarse, por ejemplo, en nombre, en adjetivo, en verbo, etc. Entonces, aquí pasamos en muchos casos de verbos o de adjetivos, pero en otro caso que ya conociste en una estructura, pero aquí lo pudiste ver de manera más clara en nominativo. Y también, en este momento, aprovechamos nuestros conocimientos en idioma español, que pues, hay muchas palabras que llegan del idioma latín, ¿no es cierto? Como, que era como madre de los idiomas, y por eso, gracias a eso, podemos aprovechar de similitudes entre polaco y español, que son de dos diferentes familias de idioma. ¿Qué te pareció eso? Fácil. Mira, ahora vamos a ir a nuestra familia. Entonces, vamos a poder describirlo, ¿no es cierto? Gracias a estos adjetivos que ya conocimos antes. Entonces, para persona que es femenina, como por ejemplo, pravapcha, babcha, mamá, chocha, aquí está muy fácil en este dibujo, xostra, podemos decir, entonces, Mira que fácil. Mira que fácil. Mira que fácil. ¿No es cierto? O O podemos decir O podemos decir Vamos de arriba hasta abajo Moja mamá es Perfecto Moja siostra Moja siostra Vamos a poner, por ejemplo, Pracovita Moja siostra Es Pracovita Perfecto Y Moja cuzenca Moja cuzenca Es Drobna Vamos a decir Vamos a decir que es Del cuerpo flaco Del cuerpo chiquito Bueno, perfecto Entonces ya tenemos para el femenino ¿No es cierto? Pero ahora nos vamos a concentrar en masculino Para describir a alguien de nuestra familia Por ejemplo, tenemos que decir Muy Entonces vamos Muy Pradziadek Y es Racional Muy Pradziadek Y es Racional Otro ejemplo Wujek ¿Por qué no? Muy Wujek Y es Utalentowane Si Gra Na pianinie Wow A mój tata Mój tata Jest Ok Mój tata Jest Zrelaksowany Mój tata Jest zrelaksowany A mój brat Nie Mój brat Jest bardzo Zestresowany Zestresowany A mój kuzyn Mój kuzyn Jest energiczny Mój kuzyn Jest energiczny Perfecto Así que Ya vas a poder Construir Las frases Mira Eso vimos en singular ¿No es cierto? Como presentamos Solo una familia Pero muchas veces Vamos a presentar Dos Personas O más Mira Por ejemplo Como Rodzice ¿No es cierto? Entonces Tata y mama Tata y mama To Rodzice O rodzeństwo Brat Y siostra To rodzeństwo Dwie siostry Dwóch braci To rodzeństwo Pięciu braci To rodzeństwo Ok Entonces Vamos a Tomar Ejemplo De Rodzice Y Rodzeństwo Es muy buen ejemplo ¿Por qué? Porque tenemos Algo Rodzice Oni Entonces Masculino Y rodzeństwo Czyli De verdad Algo neutro Pero te acuerdas Que en plural Neutro Iba Del lado De la madre ¿No es cierto? Que cambiaba Su Terminación De forma Feminina Perfecto Entonces Vamos a ver Aquí tenemos Entonces Feminino Singular Masculino Singular Y neutro Aquí tenemos ¿Te acuerdas? Masculino Singular Y aquí tenemos Feminino Feminino De verdad Pero con neutro ¿No es cierto? No hay ningún hombre Eso es la diferencia Aquí hay un hombre Ya Cambia para masculino Aquí No hay nada Entonces Yo aquí Tome un ejemplo De Nienavidzę ¿Te acuerdas? La frase Nienavidzę Entonces Znienavidzone Znienavidzone Aquí Tome un ejemplo Muy argentino Entonces Macri Es Znienavidzone Mira Y Al final Masculino ¿No es cierto? Singular On On Es Znienavidzone Vamos a cambiar Para que veas On On Es Znienavidzone Cristina Jest Znienavidzona ¿No es cierto? Feminino Vamos a cambiar Para Ona Ona Jest Znienavidzona ¿Te acuerdas? Para neutro Vamos a usar Ono Jest Znienavidzone ¿No es cierto? Que era E ¿Te acuerdas? Era A Y Y E Y ¿Cómo cambiaba Para el plural? Entonces Tenemos Oni Que es este dibujo Porque hay al menos un nombre Oni Oni So Znienavidzeni Znienavidzeni Y si tenemos Todo femenino One One So Znienavidzone Perfecto Entonces Vamos a poner Quizá Una Minitabla Para Que vos Veas Cómo cambia Eso Y Vamos a Ordenar Eso ¿No es cierto? Pronombres Ya conoces Voy de este lado De la izquierda Entonces Ona On Ono Oni Perfecto Y la letra Final Para Agetivo Será Para femenino Era Ona Jest Znienavidzona Perfecto Ona Jest Znienavidzona Muy bien Znienavidzona Eso voy a escribir Solo con esto Znienavidzona Muy bien On Jest Znienavidzone No Cierto On Jest Znienavidzone Ono Jest Znienavidzone Znienavidzone Oni Oni Są Znienavidzeni Aquí Esta Muy simple Memorizar Porque Y Con I En muchos Idiomas Se confunde Así que Bueno Va De Mismo Lado Y mira Aquí Tomamos Neutro Para Todo On Znienavidzone Mira Que Simple Todo Eso A mi Me parece Muy fácil Espero Que a vos También Ya conoces Los adjetivos Que conociste De los verbos O de otras Estructuras Que conociste Antes Era muy Rápido Después Pudiste Describir Tu familia En Singular No Cierto Tomando Muy O Moya El Nombre De Alguien O Su Papel En La Familia Y Est Plus Adjetivo Y Ahora Gracias A Esta Tabla Pudiste Chegar Para Describir Justamente Rodice Entonces Oni Rodice Są Znienavidzeni Muy Mal Ejemplo Pero Quizá Lo Vamos A Cambiar Para Lubiani Ok Para Que Sa Más Simpático Entonces Rodice Entonces Oni Masculino Są Kohani Lubiani Vamos A Poner Lubiani Porque Eso Conocimos Lubiani Corresponde A mi Regla Si Corresponde A mi Regla Aquí Había I Y Si Voy A Decir Rodzenstvo Te acuerdas Rodzenstvo Brat Sostra Rodzenstvo Mira Se me pone En singular To Rodzenstvo To Rodzenstvo Y Est Lubiane Neutro Claro Eso No Existe De verdad Hablamos De Más Que Una Persona Pero El Nombre De Esta Palabra Es Singular Entonces Tenemos Que El Adjetivo También En Neutro Entonces Lubia Vos me respondes Lubiane Perfecto Después Yo puedo Entonces Decir Sobre Todas Mis Tías Voy a Hablar Ok Para Hacer Contraste A Rodice Que Eran Plural Pero Con Aspecto Masculino Ahora Plural Sin Entonces Yo Che So Lubiane Vsiste Todas Las Días Yo Che So Lubiane Bueno Perfecto Que Te Parecio Facil